¿Tú por qué entraste en teatro? Oye, yo fui a ver una obra que se llamaba Variaciones sobre un mismo tema y yo vi a un hombre barbudo, alto. Él no quiere creer que era él, dice que era otro. Él a mí me dijo que era otro. Sí, era otro. El año que yo entré, ese año se fue el individuo. Ah, no puede ser. Sí, estaba ahí un A. Y no llegué a conocerlo. Y estaba un A y dije, oye, pero este está muy bien también. Yo juraba que era un tipo mucho mayor que yo. Pues tenía barba, era muy alto, no sé, la actitud de él, la voz, no sé qué. No, me llevaba dos años. Estudiaba comunicación, pero a lo mejor nunca hubiéramos coincidido porque yo estaba, no, tú estudiaste en la católica también. Claro, también. Sabes que antes uno estudiaba en la tarde y cuarto y quinto año en la noche. Ya él estaba en cuarto año y yo estaba en segundo año. Entonces no hubiéramos coincidido nunca si no hubiera sido por el teatro. Con Gladys Rodríguez. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, Regístrate gratis y disfrúta de todo nuestro contenido. Vivo Play. Realmente te conecta.